No, todavía no. Todavía no hemos sido convocados a una reunión con la presidenta Ayuso. Desde luego yo he insistido en que nuestra disposición es máxima, porque es verdad que aunque estemos comenzando una etapa preelectoral, aún así hay temas que entendemos que es urgente tratar, coordinar, comentar y entendemos que también la presidenta Díaz Ayuso tiene esa inquietud, dado que habitualmente hace referencia a cuestiones que atañen a la Administración General del Estado. Por lo tanto, a su disposición para cuanto antes el poder abordar estas cuestiones y no dejar pasar un día más, porque para lo que estamos aquí es para encontrar soluciones, buscar acuerdos, colaborar y todo lo que no sea este trabajo de encontrar soluciones concretas, pues será perder oportunidades y perderías en favor de los madrileños. ¿Cuáles serían esos temas urgentes desde su punto de vista? Bueno, iremos preparando esa agenda. Yo creo que desde luego a la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid le competen, como saben, el dirigir y coordinar toda la actuación de la Administración General del Estado en esta comunidad y por lo tanto atañe absolutamente a casi todos los sectores y ámbitos que podamos pensar. Entonces, desde luego, el ámbito de seguridad es un ámbito importante a coordinar con la Comunidad de Madrid, pero más allá de ello hay otros aspectos, como puede ser desde luego los transportes, cuestiones medioambientales también, sociales también, violencia de género, que queremos tratar con la comunidad, pero siempre esperando también a conocer cuáles son sus planteamientos y cuáles son las cuestiones que desde la comunidad quieran plantearnos. Gracias. Gracias. Gracias.